Ja, 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 ja Esto es la casa del perreo Mucho brillo, mucho maleanteo El movimiento a 20 Esto va pa' arriba, va, de lado, pegao Esa colita me tiene en vida Esto va pa' arriba, va, de lado, pegao Esa colita me tiene en vida Esto va pa' arriba, va, de lado, pegao Esa colita me tiene en vida Esto va pa' arriba, va, de lado, pegao Esa colita me tiene en vida Esto va pa' arriba, va, de lado, pegao De lao pega'o, esa culita me tiene en mi chao'o. Esto va pa' arriba , de lao pega'o, esa culita me tiene en mi chao'. Se compra la tita, después la gaxita, se compra la tita, después la gaxita. Se compra la tita, después la gaxita. Se compra la tita después la gacita, se compra la tita después la gacita, Una nota loca la mano ripita, ella en el perreo es mi mamacita. O se pone en cuatro y no se quita. Se compra la tita después la gacita, una nota loca la mano ripita. Ella en el perreo, aquí nomasito Se pone en cuatro y no se quita Oye, Kike, esto es pa' que se pegue en TikTok Chilango Music Son doradas, son plateadas, 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 son plateadas Son doradas, son plateadas, son doradas, son plateadas, son doradas, son plateadas, son doradas, son plateadas, son doradas. Esto es un asalto. La mamá en el piso y siente contacto. ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Vamos a meterle bellaco a esto. Toma, toma, toma. Esto va pa' arriba, va de lao' pegado. Esa colita me tiene en mi. Esa va pa' arriba, va de lao' pegado. Esa colita me tiene en mi. Esto va pa' arriba, va de lao' pegado. Se compra la tita, después la gasita. Una nota loca, la mano ripita. Ella en el perreo es mi mamacita. Se pone en cuatro y no se quita y se compra la tita, después la gasita. Una nota loca, la mano limpita Ella en el perreo es mi mamacita Se pone en cuatro y no se equita Son doradas, son plateadas, son doradas, son plateadas, son doradas... Esto es un asalto, la mano en el piso y siento contacto Son doradas, son plateadas, son doradas, son sati-ados Esto es un asalto, la mano en el piso y siento contacto Son plateadas, son doradas, son plateadas, son doradas, son plateadas, son doradas, son plateadas, son doradas, son plateadas, son doradas Esto es un rasalto, la mano en el piso y siento el contacto Esto es el Movimiento 24K Las Islas M, Chilango Music DJ Quique En los ritmos Jau, jau Ese niño más divino Chilango Music ¡Suscríbete!